Después de filtrarse el interés de Colo Colo por contratar los servicios de Paolo Guerrero, en Chile se destapó la decisión del cacique que sorprende al mundo. Finalmente el cuadro popular descartó al atacante de 39 años. No solo el depredador fue voceado en Tienda Alba, sino también Cristian Cueva, por lo que la prensa sureña aseguró que había un gran entusiasmo por ver en el Monumental de Santiago a una dupla de ataque mundialista. Descartados para Colo Colo, el ex Unión Española, perdió una demanda contra Santos ante la FIFA y podría estar medio año sin jugar, por lo que el cacique no se arriesgará, mientras que el ex Bayern nunca fue opción, aseveró el periodista Pablo Ramos. La tajante postura del comunicador contrasta con la información que dieron otros medios de su país. El portal Red Gold señaló que el depredador entró en la agenda a blanca luego de que el argentino José Martín Lucero decidió romper su contrato para marcharse al Fortaleza de Brasil. Incluso se habló de que la opción del máximo artillero de la selección peruana era totalmente viable debido a su condición de agente libre tras su último paso por el Abai. Si bien con el León de la Isla disputó apenas 10 encuentros del Brasileirao y no vio puerta en el último semestre del 2022, Paolo sigue siendo una figura reconocida que tiene un cartel importante. Por esa razón también estuvo en la mira de equipos argentinos como Newell's All Boys, Rosario Central y Vélez Arfield. Lo mismo ocurrió en Ecuador con la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Habría que sumarle las propuestas que se le presentaron de Arabia Saudita y la Mayor League Soccer. La única condición que le pidieron es pasar unos exhaustivos exámenes médicos para hacerse orarse que su rodilla derecha esté en buenas condiciones. Desde que participó por última vez, el 2 de octubre del año pasado en la derrota 1-2 contra el Atlético Goyaniense, el artillero no volvió a pisar un terreno de juego. Esos 29 minutos fueron su último acto de presencia. Pero no se desalienta, espera que el futuro le depare algo mejor. Así lo dio a entender en el mensaje que publicó en sus redes sociales tras apagar 39 velitas. Mientras espera que las buenas noticias vuelvan a golpear su puerta, hoy debe convivir con más dificultades. La prensa del corazón aseguró que tras las celebraciones del Año Nuevo, se habría peleado con su novia. Ana Paula consortea al punto de dejarla de seguir en Instagram. Hace solo una semana se informó que la bailarina brasileña estaba embarazada del cuarto hijo del depredador. Este nuevo romance del goleador parece tener los mismos condimentos de sus relaciones pasadas, las que también terminaron sin un final feliz. Esta situación no lo debe desenfocar, ya que debe correr contra el tiempo para encontrar club antes que el retiro lo empiece a agobiar. Con una carrera impecable defendiendo los colores del Bayern Múnich, Hamburgo, Corinthians, Flamengo, Inter de Porto Alegre y Abay, al hijo de Doña Peta solo le queda pendiente vestir la camiseta blanqueazul de su querido Alianza Lima. Sin embargo, en Matute los dirigentes no parecen querer su regreso, debido al desplante que les hizo por elegir continuar su carrera en Brasil cuando el año pasado le pusieron todo en bandeja para que cumpla su sueño. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Paolo Guerrero encontrará equipo para jugar la temporada 2023 o tendrá que colgar los chimpunes? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.